El día del ensayo había traído el otro case, el hard case, y bueno, parece que ese case no va a poder entrar en el carro de rey, que siempre es la que me hace movilidad por el evento, así que voy a tener que traer este de acá. Adentro está el otro teclado, el grande lo dejé en la clase de rey, bueno, no sé si me entendieron, pero más o menos es el tema. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Rumpo ya a Tokio otra vez, así que acompáñenme en esta nueva semana, vamos. La noche, el día del centro de rey, 9 minutos de rey, 10 minutos de rey. Venimos, venimos, venimos. Sonido de rey, no os entrenamos. ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónderiers...? Na esta año. Ma hola. kiemes. Quiero tomar prizes con Hamazon Gift такие si configura bien no solo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!